Me da exactamente igual por quién vas a votar. El voto es secreto, aunque hay mucha gente que le gusta cacarear su voto y hasta selfie se toma con la boleta. Este primero de julio se va a poner buena la cosa. Elecciones presidenciales México 2018 Alrededor de esta dinámica electoral podemos encontrar muchos matices. Y para eso está la tecnología. De cara a este fin de semana de votaciones, checa estos tips. Lo primero que debes hacer es acudir a tu casilla y para ubicarla puedes usar Google Maps. Ingresa a ubicatucasilla.ine.mx Llena los datos correspondientes y listo. En este mapa interactivo puedes ubicar el sitio exacto al que debes acudir para emitir tu voto. Incluso si te encuentras de viaje también puedes encontrar casillas especiales para tales efectos. Ya sabes dónde, pero antes debes saber por quién. Para ello ingresa a candidaturas.ine.mx Y conoce todos los candidatos de todos los partidos. Incluso puedes filtrarlos por cargo, grado académico, sexo, rango de edad y partido. La realidad es que pocas veces realmente conocemos a los involucrados. De dónde vienen y qué antecedentes tienen. Esta es una buena plataforma para informarte al respecto y darte una idea general de quién es quién en el tema electoral. Bueno, ya estás ahí, ya hiciste la fila, ya diste tu credencial para votar y ya te encuentras enfrente de la boleta. Hay muchas formas de marcar tu voto y aquí te decimos cómo se vota. Por ejemplo, vota así. 1-0. El cambio está en ti. Por eso yo no votaré por ninguno de los dos mandos. La manera más sencilla de plasmar tu voto es tachar el logo del partido político que está dentro del recuadro a un lado del nombre del candidato. Si hay una coalición, tu voto será válido si tachas los logos de los dos o tres partidos en cuestión. Aunque no es estrictamente necesario hacerlo así. En cambio, si marcas dos o más logos, pero de partidos que no están en coalición, tu voto sería nulo. También es válido escribir el nombre del candidato abarcando toda la hoja, mientras sea claro. Para los independientes, solo tacha el recuadro del candidato y nada más. Para anular intencionalmente tu voto, tacha la boleta completa. Déjala en blanco o escribe nulo a lo largo y ancho de la hoja. Trata de acudir a la cita sin coche para evitar retrasos o problemas de estacionamiento. Y no olvides llevar una powerbank. Por último, ten lista tu cámara por cualquier eventualidad o situación sospechosa. Si captas algo fuera de lo normal, súbelo a redes sociales y repórtalo a las autoridades inmediatamente. Bueno, ya tienes tu dedito manchado de tinta y todo bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene lo bueno y hay que seguir de cerca este proceso y para eso hay muchas herramientas. Votar es genial, pero si hay que escoger entre un lavado y un mojón, no veo la diferencia. Los jóvenes de hoy me enferman. El llamado PrEP es un servicio que brinda el INE. Es el programa de resultados electorales preliminares que permite conocer los resultados de las votaciones en casi tiempo real y durante la misma noche de la dinámica electoral. De hecho, arranca el 1 de julio a las 6 de la tarde y corta el 2 de julio a la misma hora. El INE presume usar la tecnología más avanzada para este fin. Este sistema va a estar actualizando la información cada 20 minutos y lo puedes checar en INE.mx. Google también dará un servicio informativo el mero día. Puedes ingresar a este buscador y comparar en tiempo real los resultados preliminares de ambas plataformas. La verdad es que nunca sobra cruzar la información. Solo recuerda que al final del día la única institución con facultades para publicar el resultado oficial de las elecciones es el INE. Pues este es justo el momento en donde tenemos que estar pendientes casi casi por obligación de las redes sociales. Por ejemplo, Twitter es una excelente herramienta para ver casi en tiempo real lo que está sucediendo con las encuestas, resultados preliminares, quién hizo qué, denuncias, declaraciones, videos. Hay que estar pendiente, sigue los hashtags, ya lo sabes, ya te lo sabes. Porque me metieron en esto, en serio, yo no quería. Después de las votaciones viene la calma. Bueno, de hecho no. Todo el show electoral es apenas la punta del iceberg de lo que viviremos como país durante los próximos seis años. Así que más vale seguirle la pista al ganador. Y la mejor forma de hacerlo hoy en día es a través de redes sociales. En la descripción de este video encontrarás las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de los candidatos que van arriba en las encuestas. Así puedes tener cierto contacto directo con ellos, digitalmente hablando, conocer su manera de comunicar y estar al pendiente de sus mensajes. De la misma manera puedes visitar sus respectivos sitios web, donde además conocerás de primera mano sus propuestas y objetivos para que a nadie se le olvide lo que estos personajes prometieron durante sus campañas. Y recuerda que puedes hacer siempre screenshots. El internet no olvida. Y recuerda que al final lo más importante es cómo te comportes tú en tu casa, en tu oficina, en la calle, por ejemplo, ¿no? Y gane quien gane, por favor no salgas a la calle a agredir a otras personas. Todos perdemos con este tipo de reacciones. Y recuerda, el que se enoja, pierde. Nos vemos el próximo miércoles y recuerda que si no sabes cómo votar, vota así. Si te gustó el video dale like, compártelo y comenta y suscríbete al canal. Muchas gracias y pásala muy bien. Extra tip. Ya voté. Hugo me recomendó una aplicación que se llama Flutter. Flutter. Mira. Lo que hace esta aplicación es que va a la base de datos de IMDB y te da la calificación de la película que quieres ver. Eso está bueno y también funciona con Google Play Movies. Entonces ya sabes qué onda. Mira. Cuál está chido y cuál no. Tú quieres ver. Y a veces, lo que pasa es que a veces hay y a veces no. No siempre funciona, pero bueno. Ahí está, ahí está. Mira, esa es 6.1 de 10 de Reign. O sea, pues igual no la ves. Por cierto, tú fuiste a ver Hereditary, ¿verdad? Hereditary. Está buenísima. Vean, vean. De terror, de trastornos. Sí, es lo que han dicho, que es como un parteaguas otra vez de la nueva exorcista. Está horror. Sí. Vean. Vamos a ver. Gracias, Win. Dale, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.